Emma tiene una muñeca L.O.L. para su colección hoy quien se la regaló Emma? déjenmela ver no, nunca la habia visto y no me que la acabas de destapar toca ponerle la ropa y todo lo que trae aca lo sé y que es esto Emma? no lo sé, ponlo en la tierra es L.O.L. quiero ver eso que es Emma? yo creo que son cositas que trae la muñeca oh una moña para ponerle en el pelo es para hacer un moño para hacer el peinado de la muñeca es para hacer el peinado así no, es como el eléctrico ya, esa me gusta porque es eso no viene más? ok la basura la vamos poniendo acá para el peinado ok, segundo regalo que trae ese? eso si trae harta sorpresas Emma a mi me hace que esa caja si trae muchas sorpresas una guitarra una guitarra una guitarra y una guitarra ok es un heart? es una guitarra de corazón? oh si me gusta no? hermosa y ya se que es a ver que sorpresa trae ese los zapatos todos a mi me gusta porque son para niña ella es una niña es una niña es una guira hermosa la yema ok, esta es la colección wow ella es esta llamando a ti oh mamá wow me gusta esa muñeca a ver que más sorpresas trae eso a ver que más sorpresas a ver que más sorpresas mmmm niña que no necesita niña para grabarlo que es? es para pararla es de base si ella es de base en esta ok ok se sabe no? la siguiente es vale sorpresa otra ah qué bueno si? dos? wow el reloj de emma ¿Está dormido? Él comió una carita Él comió carita ¿Quién se lo dio? ¡Yay! Está muy bien Está muy bien Yo quiero ver Oh, es para pegarle Para el perro Sí Pero a Emma le puede servir también No es tan pequeño Es muy pequeño Sí Hola señorita Doña L.O.L. Ay, mira aquí hay algo por dentro Ya lo sé ¿Qué es? Ay, déjelo ver así Para la música Ya, es música Es una para hacer Para... Sí Es un disco Es a Long Play Ya no usan eso Es a... El siglo pasado Espera, espera, espera Chicos, chicos Yo, yo lo ayudo Yo lo ayudo Yo ayudo A poner la caja A una La otra La otra ¿Vestido? Uh-huh Oh, el vestido de la muñeca Ya le tocó sacarla Y empezarla Vamos a destaparla Y la vamos a... Esto es, creo que es La caja donde venía toda Lo de ella Ya aquí creo que Dónde se pone la music Algo así Esto es un ángulo Para mí así Esto es para mí Ya Mira esta Ya te opones Esa Esa creo que no se abre No da música Esa Yo creo que eso es music No, no, ya te opones Yo creo que es la llave No, 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 no No, 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 no No, no, no... El cd, el disco, el récord Este es una larga De larga duración Se pone ahí Así Y se pone esto ahí Para que no la música Y ahí hace la música Lo llamaban tocadisco Y era un tocadisco O sea como un Era una La llamaban radiolas Y traían un tocadisco Muy bonito Un DJ ¿Vean? Hacen así los DJ Ok